Jesús, bueno por ahí digo, haciendo esta tarea que tiene que ver con la fumigación, nuestra ciudad es fuerte y bueno, acá estamos finalizando la curva. Estamos finalizando, ¿qué tal? Buenos días primero, muchas gracias a vos porque siempre está en todos los trabajos que realizamos y bueno, sí, con toda la bulla que hay del problema de los mosquitos, entonces en forma preventiva ya habíamos hecho una fumigación hace unos 20 días y hoy estamos haciendo una fumigación en toda la ciudad de Arroyito y como también pertenecen a Arroyito, el fuerte éxito y la curva. Creo que ha sido un éxito la fumigada, hemos fumigado por todas las calles, todos los sectores con un producto no tóxico para las personas, mascotas y bueno y ahora finalizamos acá en la curva y nos dirigimos hacia Tránsito para facilitarles la máquina esta de fumigar que quiero aprovechar para agradecer al intendente de Devoto que fue quien nos prestó la máquina en toda la predisposición y bueno y también se la prestó a Tránsito y también quiero agradecer a los muchachos que han estado realizando esta tarea, más allá de que por ahí hago la nota yo pero los que trabajaron fueron Diego Bozana y Jorge Sánchez, Diego Bozana chofer, Jorge Sánchez el que manejaba toda la paratología de la fumigada. Bueno, agradecerte de nuevo por la nota. Jesús, por ahí digo, comentaste antes, yo escuché justo una conversación, ya está en la idea de fabricar una. Sí, vamos a ver si podemos hacer una para tenerla, para facilitar la fumigada por ahí, programarla con más tiempo, no hacer todo así tan rápido, lo que pasa es que todo el mundo la necesita, entonces está en el proyecto de hacer una máquina para fumigar, porque esto, todos los años hay que fumigar, más allá de que es normal que en esta época haya mosquitos, pero bueno. Mira, por ahí digo, cuando está muy, muy, muy latente lo que está pasando, hay mucha alarma en lo que pasa en la zona, por eso también uno dice, ¿no?, que ya se realizó una fumigación, ahora se hace esta segunda con un recorrido, que abarcó toda la ciudad, la primera abarcó toda la periferia, plazas, colegios, todo. Bueno, y la semana que viene vamos a continuar con esto, pero ya en los establecimientos educativos. En el caso, como siempre, gracias. No, gracias, el agradecido soy yo, gracias a Fernando, como siempre. Gracias.